¡Vamos! ¡Vamos! Tiene un gran presente, él puede ser la clave, esa combinación de potencia, equilibrio, desarrollador. Los defensores lo sufren durante todo el partido. No le tienen miedo a nada ni a nadie. Escuchan todas las pelotas con esa típica garra charrúa. Coincido con usted, miembro. Si anda derechito, que se prepara el arquero rival. Tiene los tazos largos del arquero. Reviene el balón. Al centro. Enorme cabezazo. Bien parado para rechazar. Atención, puede convertir. Una entrada dura. El árbitro da tiro libre. Poncio. Lucas Alario. Luis Suárez. Rakitic. Jordi Alba. Neymar. Rakitic. Quince minutos de la primera parte. Quinto sigue cero a cero. Sergio Busquets. La tuvieron mucho tiempo en esa zona, pero no pudieron llegar al área. Una lástima. Poncio. Marre fuerte. Gran pase a través de la defensa. Linda pelota la recibe. Esta puede ser. ¿Qué pegó? Ah, bueno. La fortuna le sonríe. Increíble de lo que se salvaron. Lindo centro desde lejos. Abre la defensa con un pase entre líneas. Bartra. Jordi Alba. Neymar. Tira un pase largo hacia adelante. Luis Suárez. Arregui Navaco. Corta el avance. Jordi Alba. Rakitic. Sergio Busquets. Jordi Alba. Rakitic. Masirano. Rakitic. Daniel Alves. Masirano. Jordi Alba. No bajó. Forzaron. Saque desde arriba. Abre muy bien la defensa con este pase. Daniel Alves. Tremendo como se le tiró. Lindo pase. A ver qué hace. Carlos Sánchez. Carlos Sánchez. Neymar. Se acerca el entretiempo. No hay goles por el momento. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Carlos Sánchez. Carlos Sánchez. Masirano. 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 Rakitic. Masirano. Jordi Alba. Neymar. En línea levanta la bandera. Posición adelantada. Jordi Alba. Jordi Alba. Masirano. Rakitic. La distribuye por el costado derecho. A ver quién va. Poncio. La juega profunda. Lucas Salario. Levanta la pelota. Corta ese avance en la saca. No hay tiempo para más. Final de los primeros 45.